bienvenidos y bienvenidas a su canal mayra león como se encuentran espero que estén muy bien quieren trabajar conmigo pues manos a nuestros materiales el día de hoy vamos a estar trabajando en colores muy tiernos en colores beige perlas me encantan estas tonalidades y con estas hojas en color verde citó son hojitas pintadas y tenemos pistilitos y variedad de de materiales vamos a estar necesitando estos pétalos este se hacen con un listón del número 6 que aquí se los voy a compartir este listón es del más ancho y nada más vamos a estar ocupando yo tengo un cuadrito aquí voy a decir cuánto mide el listón aproximadamente miren miren casi 6 centímetros se le nombra del 6 de 6 centímetros y este cuadrito de ancho mide 4.5 casi 5 centímetros lo vamos a cortar de 5 centímetros yo aquí lo que hice nada más posicione así y gire y fui dándole así envolviendo para sacar ya mis cuadritos ya que los tengo así ya nada más lo que voy a hacer es cortar aquí tú puedes hacer tu propio cartoncito y listo vamos a tenerlos así a que no salgan así y ya lo único que vamos a hacer es doblar y vamos a darle forma así y vamos a cortar como si fuera un corazoncito así ok y la forma de quemar es la siguiente yo aquí tengo uno ya vamos a sellar y que se enconcha un poquito ya que pasó esto quemamos un poquito por la parte de abajo y que nos quede hacia el pétalo así lo vamos a hacer todo así vamos a hacer otro sellamos por aquí por todos lados giramos por la parte brillosa que se enconcha un poquito calentamos un poquito más y le doy forma así si no quedó como me gusta damos otra forma listo y vamos a hacer otro para que lo veas y yo giro que se haga un poquito hacia abajo y damos forma sello sello por todos lados ellos te fijas que se enconcha un poquito calentamos y le doy forma así si no quedó como me gusta damos otra forma listo si nos van a quedar apagamos mechero y ya tenemos listo los pétalos para la siguiente capa así nos va a ir quedando la flor con hilo y aguja vamos a ir pasándole costura acá tengo hilo y aguja voy a para esta capa para esta de arriba ocupe nueve piezas para la de abajo ocupe 11 entonces para la de más abajo entonces necesito colocarle 13 piezas ok entonces vamos a colocar el izquierdo arriba del derecho así y vamos a pasar 1 2 3 4 y aquí vamos a pasar así nada más las dos posteriormente ya nos va a dar el margen para poder colocarle las cuatro puntadas y así sucesivamente hasta llegar a las 13 piezas ok vamos a hacer lo mismo ya que la tengo así entonces vamos a buscarle la forma de acomodar todos que nos queden los pétalos hacia adentro bien acomodaditos para que nos quede así ahora vamos a tratar de que nos quede acomodada también que no nos quede de un lado hecho bola y del otro vacío ya que tenemos estas y ahora vamos a tratar de colocar la que tenemos aquí ya hecha aquí y que nos quede bien acomodadita nuestra flor aquí era como se ve súper esponjos y te por la parte de abajo se ve así entonces como así me agrada a mí voy a retirarla y voy a pasarle costura ya quienes aparte nada más vamos a colocar silicón alrededor alrededor listo y ya sobre eso al último retiramos y los vamos a colocar la pieza trata que te quede bien posicionada y que antes que se seque pegarla bien checa que los pétalos lleven la misma forma en conchadita para que la flor no pierda su forma ya que la tenemos así podemos colocarle un centro bordado como el que tengo aquí y se ve un estilo vintage o podemos colocarle algún centro de tu elección como uno de estos o uno de estos eso es ya dependiendo del proyecto que tú tengas al final vamos a ver con cual se ve más bonito yo creo que va a ser este pero bueno qué hermosa queda verdad y con listón en vídeos pasados le enseñe a hacerla con tela pueden hacer con listón bueno yo tengo infinidad de cositas aquí como les dije y ya voy a retirar lo que no ocupo tengo una diadema aquí forradita ya lo que tengo aquí también es pasamanería esta pasamanería la voy a necesitar para colocársela a mi pieza de lado a lado esto es para darle una mayor pues elegancia a mi pieza tengo también listón aquí satinado este es de una cara fina y tengo pensado colocarle lo que vienen siendo colitas o donde se pueda como les digo para amarrarle la la diadema o la corona a la persona entonces esto se lo quiero dejar así como de un metro de cada lado de largo y esto se lo voy a pegar aquí para qué y aquí no se nos vaya a soltar la pieza así me quedo ya la pieza miren se la pegué de aquí y se la pegué de acá ya que la tengo así entonces esta pieza yo se la voy a medir de lado a lado tratemos que de aquí nos quede más parejita más bonita y ya sobre eso la vamos a pegar de aquí hasta acá ok así vamos a cortarla ya tengo la pieza forrada miren cómo se va empezando a ver todo este trabajo pues si es algo de trabajo pero pues hay que hacerlo y más si nos apasiona esta flor principal yo se la quiero colocar de ladito así y entonces de ahí irle colocando más cositas aquí ya sean entre estas florecitas que tengo aquí y más irle acomodando de lado a ladito hasta que se me llene todo esto así súper bonito tampoco la quiero tan cargada pero la quiero súper súper elegante y para que se vaya viendo más bonita así tengo estas piezas bordadas si tú no las tienes no te preocupes así nada más irle colocando está bien en lugares específicos y le colocando para que no se vea tan cargada ahora sí ya vamos a empezar en nombre sea de dios que nos quede bonito el accesorio para poder pegar y terminar ok bueno vamos a colocar aquí este moñito que hice está así lo vamos a colocar bien firme bien fijo así seco por aquí que me quede bien sí y acá está bien nomás aquí me falta poquito pegar y listo ahora sí sobre eso vamos a estar pegando nuestra flor así ok entonces aquí le voy a colocar el silicón alrededor y la colocó aquí aquí depende si tú le quieres colocar hojas o no ya todo es a tu forma de trabajar a como se vaya viendo bonito todo eso ok ya que me quedó mi pieza así voy a checar que no se me vea nada feo aunque eso siempre me gusta checarlo al final ok bueno ya que hice esto ahora voy a ir colocando piezas que yo corté de ladito tengo estas así entonces se las voy a ir pegando para que veas como se va a ir viendo esto nada más para que le dé vista ok si te fijas son colores aperlados unos más más fuertecitos o sea variedad esta se la podemos pegar ahí mira qué bonita se ve si quieres lo puedes colocar una de estas pero creo que ésta se le va a ver muy bonita o esta mira eso se la voy a colocar aquí y listo y vamos a ir colocando más piezas si te fijas la pasamanería se le ve muy bonita pero si ya le colocamos más piezas como esta pues ya realza muchísimo más también está acá echa a volar tu imaginación por ejemplo a veces estamos bloqueadas yo me bloqueo mucho porque venimos cargando cosas pues que la casa los hijos no alcance el dinero que ya no sabemos qué hacer para vender pues muchas cosas y pónganse a ver fotos de diferentes chicas y así van a agarrar diferentes ideas y ya sobre eso hacen sus cositas esta la voy a colocar acá pero para que no se vea feita te vamos a colocar algo en la pura en el puro tallito por ejemplo una flor de estas o un centrito hay muchas cosas si mira que vuelta se va viendo este a ver esta siempre les digo antes de pegar primero fíjense si se ve bien hay muchas cosas que nos llenan el ojo otras cosas que no se ven tan bonitas o sea hay muchas formas de trabajar pero pues ya los trabajos los hacemos pues personalizados esta aquí si ahí va esta en muchos lugares no queda bien una sola flor y ya la colocas en otro y se ve la gran diferencia no sé por qué la forma a ver acá del ladito el chiste que no se pierda la pasamanería también para qué tenga vista también estas florecitas chiquitas me gustan mucho porque sacan de apuros miren se ven bien bonitas y vamos a ir llenando todo hasta abajo así nos quedó la pieza miren pues es la florecita principal que lleva se la pueden colocar en diademita en una coronita pues se mirará muy muy hermosa miren se ve súper bonita inclusive en una tiarita la pueden colocar aquí si piensan o creen ustedes que se ve como muy solita así entonces podemos colocarle alguna pieza de estas para que pues se vea como contrastado yo lo voy a dejar así ya para fotos y eso está esta es la que le voy a colocar aquí siempre no sé siempre hay alguna pieza en la que siempre se ve más bonito miren qué bonito se ve en la forma se ve bien padre que resalta esta pieza voy a colocárselas aquí miren bueno de este lado tengo muchas cosas aquí porque cuando uno trabaja estos accesorios si son bastante elaboraditos está muy grande la bolita esta pero si se alcanza a apreciar bien si se fijan estas diademas se estiran bastante miren se ve súper súper bonito para una niña y pues me encanta como se ve espero que te haya gustado mucho lo pongas en práctica y déjame un comentario que te pareció si te gusta y pues aquí seguimos muchas gracias por acompañarme tu amiga y servidora Mayra León del Puerto de Mazatlán Sinaloa México hasta la próxima like comparte y suscríbete la me estoy súper enamorada de ella bye 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 bye